¡Hola! Ahora lo estoy haciendo por mi computer Por mi computer...durita Se me tengo que poner el pelo Ok, a platicar un rato Bueno, yo les voy a platicar cosas increíbles Espectaculares ¿Qué les puedo dejar? Ya les hablo del amor ¿Qué? Ay... Se había olvidado Pues... A ver... Mi celular... Ándale... Les voy a hablar del celular Bueno... Yo reconozco que tengo un feo vicio al celular Pero... Voy a tratar de dejarlo un rato que descanse Haciendo otras cosas Y así y así O sea, está bien que esté un rato que sea 15 minutos, media hora hasta aquí, ¿no? Listo Pero también tengo que estar muy activa Más que hacer O más también en leer, escribir Cosas así Pero... No solamente Yo soy la única que tengo ese feo vicio al celular Hay otras personas Que también son viciosas Y no lo aceptan No lo quieren reconocer Chicos Por favor Traten de dejar un rato el celular No les va a pasar nada Este... Aunque sea una llamada urgente A eso sí contesten Rápido Es... Rápido En 5 minutos Termina de llamar Listo Este... Los mensajes Los... Pueden esperar los mensajes Si van a comer Coman primero Bueno, ya Si están este... Que quieren ver una película O un video Así Ahí sí está bien Viendo un video Y comiendo Así sí Pero... Texteando Y comer Como que no Le quitas Le quitan el sabor a la comida Igual Y también Si estás con la familia No usas No usen el celular Aprovechen que tienen ahí a su familia Platiquen Y así Todo, ¿no? Para que convivan Y cosas padres Y así Dejen un rato el celular No les va a pasar nada Este... Las minas madres Les dan el teléfono al niño Parada Quitárselo de encima un rato, ¿no? No... Eso tampoco no se vale Querían tener hijos Ahora se aguantan No les den el celular al niño Niña Por favor... O sea... Platiquen con ellos Jueguen con ellos A ver... ¿Qué onda, no? Pero... O sea... Primero quieren tener niños, ¿no? Y ya después Tener el celular Tener ahí... Ahí está... Tampoco... Tampoco... Así... 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 Piensen un poquito Para... Así que... Tratemos de dejar un rato el celular Ya... Tres horas... Cuatro horas... Y así lo vamos a ocupar Sea... Cinco minutos... Quince... Media hora... Listo... Ya... Ahí... Listo... Seguir viendo que la tele... O escuchar música... Hacer algo de provecho, ¿no? O hacer... Que... Nuestros videos en la computadora... Y... No sé... Algo, ¿no? Algo padre... Y hasta allí... Y... Descansar... Y todo... O... Ir a visitar a nuestros amigos... Nuestra pareja... Así... Así descansa... El teléfono... Todo el tiempo... El teléfono... En la mano... En la mano... En la mano... En la mano... O sea... También que descansa su mano, ¿no? O sea... No les dolerán... O sea... O sea... Pues... Tratemos... De quitarnos ese vicio... Al celular... Y de que se puede... Se puede... Y bueno... Esto es todo... Y nos vemos hasta el... Próximo video... Besos... Bye... ¡Chau! Gracias.